A las seis de la mañana, 52 minutos, aquí al radar de la política, llegan noticias en un 2x3. Los temas de hoy, sin duda, el escándalo revelado por Noticias Caracol, pero sobre todo las marchas convocadas por el gobierno. Pues a propósito del tema, el candidato Carlos Fernando Galán cuestionó que el Ejecutivo haga esa convocatoria en plena campaña electoral. Escuchen. Lleva un año el gobierno del presidente Petro y en ese año se han dedicado a tratar de parar proyectos. El metro, la Boyacá, inclusive redujeron los recursos para ingreso solidario para Bogotá. Y claro, se preocupan porque ven que van a perder y están preocupados y por eso lanzan esta estrategia de tomarse Bogotá. Eso es participación indebida en política. Eso es lo que el presidente Petro cuando era senador denunciaba que hacían otros gobiernos. Yo le pido, presidente, no se meta en la campaña política, respete la democracia. Yo voy a seguir haciendo campaña defendiendo a Bogotá, no defendiendo un proyecto político nacional, del otro, del uno. No, defendiendo a los ciudadanos de Bogotá. El candidato del nuevo liberalismo. Por su parte, el candidato de cambio radical, el general en retiro, Jorge Luis Vargas, cuestiona de dónde sacan la plata para organizar esas marchas. Eso lo dice él. En esta madrugada bogotana incrementan las dudas sobre el financiamiento de la presencia de diferentes agrupaciones en Bogotá, indígenas, ONGs, etc. ¿De dónde salió esa plata? ¿Quién la autorizó? ¿Cuál es el modelo de contratación? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de inversión o de gasto de mantenimiento para que se dé eso en Bogotá? Hoy, a las siete de la noche, Carrera Séptima, calle 67, hagamos sonar todo lo que tengamos contra esta injerencia política en Bogotá. Candidato de cambio radical. Vamos ahora con el candidato Diego Molano. ¿Recuerdan que él le había pedido en esta carta al presidente Petro que lo dejara participar en las reuniones convocadas por el jefe de Estado en diferentes localidades de Bogotá? Pues la casa de Nariño le respondió con esta otra carta, en la que le dice que estas reuniones no, no como en la propaganda, no son de carácter político electoral y por lo tanto no es posible atender favorablemente ese requerimiento. Y firma Carlos Ramón González, que es el jefe de despacho presidencial. Fin del mensaje. Ahora escuchemos lo que dice Molano sobre las marchas. Hoy Bogotá está bajo amenaza, inicia la toma del presidente Petro, primero con manifestaciones pagadas con nuestros encuestos y lo que no podemos permitir es que haya violencia por parte de la primera línea o influencia en las elecciones utilizando recursos públicos para pagar sus chiles a los ciudadanos. Llamamos la atención de la alcaldesa, todos los mecanismos operativos, estratégicos y tácticos para proteger a los bogotanos que no permitan destrucción o sino que los capturen y los judicialicen. Llamado a las autoridades de control, que no permitan el uso de esos eventos para financiar o apoyar al candidato del gobierno, Gustavo Bolívar. Las elecciones en Bogotá las vamos a garantizar, deben respetar a la capital. Eso es lo que dice Molano. Por su parte, el candidato Gustavo Bolívar anunció que participará en la movilización de hoy, pero pidió que nadie lleve publicidad que respalde su campaña. En este trino escribió comillas, Estaría a las 9 a.m. en el Parque Nacional. Favor no llevar publicidad de Bolívar, virtual alcalde, ni gorras, ni banderas, ni pancartas. Solo propaganda de apoyo al gobierno. Fin del otro mensaje. Pregunta Matías, ¿hoy literal será Plaza de Bolívar? No sé, me parece muy suspicaz el tema. Eso es lo que dijeron los candidatos sobre el tema de las marchas. Los otros candidatos no hablaron del tema. Por su parte, Jorge Enrique Robledo se pronunció, pero sobre el escándalo revelado por Noticias Caracol sobre la financiación de la campaña Petro presidente en el departamento del Casanare. Muy grave el nuevo escándalo que ha estallado sobre ciertos respaldos políticos en la campaña de Gustavo Petro en el departamento de Casanare. Muy grave para la democracia que la vieja y la nueva politiquería se financien con fuentes como la de Odebrecht o con aportes ilegales. En contraste, nuestra campaña se financia con fuentes que no nos avergüenzan y con el aporte gratuito de nuestros voluntarios que actúan convencidos de las ideas que estamos defendiendo. Bogotá requiere un cambio, pero no cualquier cambio. Debe ser un cambio transparente, honesto y sin corrupción que nos permita gobernar con las manos tan limpias como las tenemos ahora. El candidato de dignidad y compromiso y esperando información de otros candidatos y que las marchas transcurran en paz y sobre todo con respeto por el otro. Hay que respetar al otro. Así pasaron Noticias en un 2x3. ¡Gracias!